Este vídeo es un extracto de mis directos en tweets, pues que hago directos en tweets casi todos los días Os aparecerá el link en pantalla y también lo tenéis en un enlace en la descripción Ahora sí, vamos con el vídeo Bueno chicos, vamos a ver por qué resulta que uno de los productores de Sound of Freedom Pues ha sido arrestado por secuestro de niños, ¿vale? Eh, ya sabéis, bueno si no lo sabéis tenéis un vídeo sobre esta película y la cancelación que estaban intentando hacerle en mi canal principal, en la de amores Pero bueno, la película trata sobre un hecho real de trata de menores, de redes de trata, ¿vale? Entonces pues es bastante curioso que uno de los que financiaban esta película haya sido arrestado por este tema Teniendo en cuenta que la película trata sobre redes de trata de menores, ¿vale? Vamos a ver la noticia que dice Fabián Marta, financiador de Sound of Freedom, arrestado por secuestro de niños Dice Uno de los patrocinadores de la película Sound of Freedom contra el tráfico de niños Financiado con fondos colectivos Fue arrestado recientemente y acusado de secuestro de niños Según un expediente judicial y publicaciones en redes sociales Fabián Marta fue acusado de un delito grave de secuestro de niños en julio Mientras que las publicaciones de Facebook, eliminadas desde entonces Parecen mostrar a la misma persona revelando su orgullo por financiar la película Y a ver, es que parece que sea como Joder, tengo cosas que esconder Así que voy a financiar una película que va en contra de las cosas que yo he hecho Dice El nombre de Marta aparece en los créditos de la película Entre los inversionistas que ayudaron a llevar Sound of Freedom a los cines Sound of Freedom dramatiza la historia de la organización contra el tráfico de niños Operation Underground Railroad Y su fundador Tim Ballard Quien es el name interpretado en la película por Jim Casabiel Newsweek se acercó a Marta a través de un mensaje en directo en Facebook Para hacer comentarios el viernes Este se supone, este sería el hombre al que han detenido por esto Uno de los que ha financiado esta película Una foto de reserva de Fabián Marta, 51 años, arrestado el 23 de julio de 2023 Luego de ser acusado de un delito grave de secuestro de niños Marta donó al crowdfunding de la película Sound of Freedom Y sugieren las publicaciones en redes sociales O sea, es que, lo que os digo, llama mucho la atención Porque la película justamente es un alegato en contra de la trata de menores O sea, está basado en un hecho real en contra de ese tipo de delitos Y claro, manda narices que uno de los financiadores haya hecho algo así La policía metropolitana de St. Louis confirmó en Newsweek que Marta, de 51 años, de Chesterfield, Missouri Fue acusado el 21 de julio y arrestado el día 23 La policía también proporcionó una foto de reserva de Marta Que es esta foto que estamos viendo aquí Que parece mostrar la misma persona fotografiada en una cuenta de Facebook del mismo nombre Capturas de pantalla de publicaciones eliminadas desde varias fuentes en línea Vistas por Newsweek, pero que no se pudieron verificar de forma independiente Muestran a Marta hablando de su participación en la película Dice La película El Sound of Freedom Aborba un tema muy difícil y requirió un esfuerzo extraordinario para llevar a los cines Decía en una de las publicaciones capturadas Estoy orgulloso de haber sido una pequeña parte de esto Si ves la película, busca Fabian Martin Family al final de los créditos O sea que él en sus publicaciones de Facebook Alardeaba de haber financiado una película como Sound of Freedom Que trataba de estos temas Fabian Martin Family aparece en la lista de contribuyentes de financiación En los créditos de la película Alrededor de los 129 minutos y 30 segundos de duración La próxima cita de Marta en la corte figura en los registros como el 28 de agosto Los registros judiciales aún no incluyen su asesor legal en el caso O sea que aún no sabemos quién es el abogado de este hombre en el proceso Su fianza se fijó en 15.000 dólares Pero fue puesto en libertad bajo palabra Después de una comparecencia inicial el 24 de julio La naturaleza del incidente al que se refiere el caso penal no está clara Newsweek se acertó tanto a Stefan Capizzi El fiscal del estado de Missouri que procesa el caso Como a Angel Studios por correo electrónico para hacer comentarios el viernes Que Angel Studios es la productora que está No, la distribuidora creo Sí, creo que no sé si la productora o la distribuidora de la película de Sound of Freedom En el estado de Missouri el secuestro de niños es un delito grave de clase A Lógicamente Si se declara culpable Marta podría enfrentar 10 años O sea de los 10 años hasta la cadena perpetua Podría ir su condena si finalmente sale declarado culpable Porque recordemos que estamos en el inicio del proceso ¿Vale? El lanzamiento de Sound of Freedom se retrasó inicialmente Después de que los estudios rebotaron Y la pandemia de coronavirus dejó muchas producciones archivadas Dijeron los creadores de Angel Studios Antes de que se financiaran casi 5 millones para sus trenos cines Es que a ver le ha costado muchísimo salir a esta película adelante Desde entonces la producción ha sorprendido a los expertos de la industria Al competir y ocasionalmente vencer a personajes como Indiana Jones Y el dial del destino y Misión imposible de A Recording Part One En taquilla nacional en judío Es que la película a pesar de que tampoco es que haya tenido muchísima promoción Y de que tiene muchas menos salas de cine que otras películas Triple A por así decirlo Aún así ha tenido Es un taquillazo Allí donde se ha estrenado Porque en España por ejemplo no se ha estrenado todavía Y de la película ha traído el apoyo de personas de ambos lados del espectro político Por su interpretación del tema Pero también ha enfrentado críticas por protagonizar a Kazabiel Quien se ha adherido a las teorías de conspiración Quanon en el papel principal Que esto es de lo que os hablo en el vídeo que os digo del canal principal Que hice sobre este tema ¿Vale? Porque se mencionaba Que dado lo que se trata aquí Porque estamos hablando de que la película trata sobre Trata de menores ¿Vale? De redes de tráficos de menores Pues que se estaba diciendo que desde Hollywood Se había intentado frenar un poco la película Que no fuera el taquillazo que está siendo finalmente Y una de las críticas que se le hacían Es que bueno Que algunos de los participantes Son gente de corte de derechas Pero tú puedes ser de corte de derechas Pero la película está basada en un hecho real O sea Si las cosas sucedieron de X forma Sucedieron de X forma Si esto ha pasado así Ha pasado así Da igual que seas de derechas De izquierdas Que como sea la persona que haga la película Vamos a ver Creo que es lo que ocurre Que bueno El Kazabiel Que creo que es el protagonista Pues sí que Ha dicho que Está Que apoya las teorías de conspiración Quanon Que para los que vayáis un poco perdidos Pues es todo esto de El pizza gay Del adrenocromo Y todas estas movidas ¿Vale? Pero a ver Que una cosa es que Él como persona Apoye ese tipo de teorías de conspiraciones Y otras cosas es que la película vaya de eso O sea la película no va de eso La película va sobre un hecho real Que sucedió de X manera O sea Si sucedió así Sucedió así Es lo que hay O sea tú puedes apoyar las teorías que quieras Pero lo que está contando la película Es un hecho verídico En fin A mí me llama mucho la atención Como os digo Que Les repito El proceso de este hombre ¿Vale? El proceso de Fabián Marta Está en inicio O sea Lo acaban de De detener Y aún no ha sido ni juicio Ni nada absolutamente ¿Vale? O sea Está en inicio todavía Eso tiene que mirarlo el juez A ver que pruebas tienen en su contra Y ya sabéis Presunción de inocencia Ante todo Hay que Tiene que mirarlo Quien tiene que mirarlo Que no somos nosotros Es un juzgado Entonces No sabemos aún cómo acabar esto También es verdad que Como os digo Llama mucho la atención Que Alguien Que se supone Poniéndonos en el caso De que sí que hubiera hecho esas cosas Llama la atención Que haya decidido financiar Una película Que va en contra De De la trata De De menores Una persona que Le están acusando ahora De secuestro infantil O sea Es como muy loco O sea Parece que Si lo hubiera hecho Parece que es como Quiero Como expiar mis pecados Limpiar mi conciencia Financiando algo Que va en contra De lo que yo he hecho No sé O sea Es un plot twist Muy loco De la vida Que va en contra ¡Gracias!